¿Qué tal? Bienvenidos a un video de su canal Fabriquemos Paso a Paso. En esta ocasión nos encontramos en la planta de San Rubán de Cuautla Morelos. Nos acompaña el señor director de ventas nacionales de San Rubán. Y nos va a hacer el favor de platicarnos un poco sobre qué es San Rubán. Sí, bueno, muchas gracias por su visita. San Rubán es una empresa que tiene más de 350 años. Es de origen francesa. Comenzó fabricando los espejos para el Palacio de Versalles. El rey Luis XIV mandó crear su propia empresa para la fabricación de espejos. Y bueno, aquí en México somos una filial de la empresa francesa. Nos dedicamos a hacer vidrio flotado, espejos, vidrios a capa y vidrio laminado. Entre los vidrios flotados que hacemos, hacemos aquí vidrio verde, verde más oscuro. Hacemos gris, gris oscuro y vidrios claros. En espesores desde 2 milímetros hasta 19 milímetros. Y el foco principal que tiene San Rubán básicamente es la venta de vidrios a capa porque los vidrios a capa son vidrios que le van a dar mucho valor a la gente en sus casas, residencias, porque le van a dar confort al quitarle calor y al mismo tiempo van a hacer que ahorre dinero al tener que usar menos sus ventiladores o aires acondicionados. ¿Qué diferencia habría entre San Rubán y sus competencias? Pues la diferencia de San Rubán, la más grande hoy día porque los fabricantes tienen productos similares. La mayor ventaja que tiene San Rubán es que todos los productos se fabrican aquí en México. No hay ningún otro fabricante que haga vidrios de control solar o vidrios de aislamiento térmico aquí en el país. Entonces, la cercanía, el tiempo de entrega, la disponibilidad, las dimensiones, todo está hecho aquí para el mercado mexicano. Si yo decidiera colocar, no sé, un vidrio emblemático, emblemático me refiero a que solo lo tienen ustedes, onza y sirevo. Tengo un coste y una serie de ventajas, ¿cuáles serían? ¿Qué tan convenientes que yo gaste y por qué en ese cristal? El costo es muy relativo porque aunque el vidrio a lo mejor por metro cuadrado en el mercado de una vidrería aumenta a X porcentaje, cuando lo vemos en el costo total de una ventana no es gran el impacto. No es gran el impacto. Entonces, ese es el punto de referencia. A lo mejor te sube, voy a inventar, 50 pesos el metro cuadrado, 100 pesos el metro cuadrado, 200 pesos, pero en el costo final de una ventana que vale 2 mil, 3 mil pesos, tienes un incremento de 100, 150 pesos. No es gran el impacto y sí los beneficios que obtienes. Sí, sí. Sí, porque sí sabemos que últimamente ha aumentado mucho la exposición solar con rayos ultravioleta, cáncer de piel y todo esto. Pues ya para los niños, básicamente nosotros como sea, creamos defensas, tuvimos el tiempo, ya los niños no. Ellos ya llegan al hornito de microondas directo. Y el efecto es real. Uno entra a un cuarto donde hay vidrio claro en la ventana y al cuarto de juntos donde hay un vidrio de control solar, un Evo 67, un Evo 50, un vidrio con mayor control solar y se siente el cambio de temperatura. No es que el vidrio sea mágico y ya no se sienta calor, es que es menos calor el que se siente y menos tiempo el que se va a sentir calor durante el día. Y eso a su vez, bueno, es el efecto del confort en las gentes, pero el otro efecto es que si la gente tiene su ventilador, entonces lo va a prender menos y eso se traduce en que va a pagar menos de luz. Menos consumo de energía. Menos consumo de energía. Exactamente. Sí, sí. Ahora, el tener un vidrio doble, porque acordémonos que hay dos tipos de vidrio que ayudan al confort en las casas o el confort para las personas. Puede ser un vidrio monolítico, que es un solo vidrio con una capa de control solar, o el vidrio doble, que el vidrio doble hay productos que aquí les aplicamos una capa plata, dos capas platas o tres capas platas y deben de ir en un doble acristalamiento. La característica del doble acristalamiento es que aparte de que reducen calor, dan al ir en doble acristalamiento y ser un metal, una plata lo que llevan, dan mayor aislamiento térmico. Exacto. Entonces, el aislamiento térmico beneficia en que haya más ahorro energético. Auditivo. En que no entre el calor y que no se salga el aire frío o al revés, dependiendo los climas. Pero lo que da es precisamente eso, aislamiento. Aislamiento. También es muy importante la privacidad. La privacidad. Y esa, nosotros la usamos muy bien en el Solite, nos da esa parte de privacidad que también sería muy importante en un cristal, platicamos del Solite. El Solite es un vidrio capa dura, que le llamamos, es un vidrio pirolítico. Se fabrica dentro de la línea del horno. Está el horno, se fundan las materias primas. Después el vidrio líquido flota sobre una cama de estaño, sobre una alberca de estaño. Y en este último punto se aplica la capa metálica. Entonces, al aplicarse la capa metálica a una temperatura arriba de los 700 grados, el metal penetra la superficie. Entonces, es una característica que es un vidrio que se hace en la línea de producción, integrado. La capa está integrada. Hay una sola capa nada más. O sea, uno no juega con la intensidad de la capa ponerle más, menos. Es una sola materia la que se le está aplicando el vidrio. Por eso la tonalidad es la misma, tanto en el vidrio claro, como en el verde, como en el gris. Si uno los ve por atrás es lo mismo. Pero es un vidrio muy costo efectivo, desde el punto de vista del beneficio, contra el costo muy bajo lo que tiene el Solite. Sí, ese sí es el, yo creo que, incluso en el paso de luz, es mucho más balanceado que todos conocíamos con esas características parecidas que era el reflejo. ¿Qué? El reflejo. Es decir, oscurece mucho, el Solite sin, como le diré, ataja el calor, pero deja pasar más luz. El Solite deja pasar más luz. Sí. Es bueno, es bueno, yo creo que tiene el balance de luz perfecto. Es decir, es el más balanceado. Es el más balanceado. Sí, y a muy buen costo. Muy buen costo. Muy recomendable ese también. Sí. El Evo pues tiene tonalidades que no hay otras en el mercado, no llega a ser filtrasol, pero tampoco es claro y es una tonalidad muy suya, muy... Un gris más clarito, ¿no? Sí, un gris más clarito. Sí, muy, muy bonito. Exactamente. Y un Evo, el Evo 50, estamos hablando que quita más del 30% del calor. Del calor. Sí. Así es. Muy, muy recomendables los productos. Bueno, pues en adelante vamos a tener algunos videos más con algunos productos como silicones que también están empezando a manejar los señores de San Gován. Así que estén pendientes. Ya nada más, entre mis tonteras, como siempre, pedirle al final al señor que se haga favor de presentar. Se me pasó, discúlpeme. No, mucho gusto. Gracias por el tiempo y por haber venido. Mi nombre es Luis Magaña. Soy el responsable de las ventas nacionales. Soy como director de ventas aquí en San Gován, Clas, México. Pues muchas gracias, señor. Muchas gracias a ustedes. Aquí estamos. Gracias. 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 Gracias.